Bien, he estado pensando, ¿no habrá una forma más humana de manejar la sobrepoblación del infierno? ¿Quizás podamos crear una forma alternativa para cambiar las almas a través de la... ¿redención? ¡Yo creo que sí! ¡Ese es el objetivo de este proyecto! Damas y caballeros, voy a abrir el primero en su clase. ¡Un hotel para rehabilitar a los pecadores! Sí, porque los hoteles son para que la gente pase el rato, temporalmente. ¿Esta chica va en serio? ¡Ella piensa! ¡Ella piensa! Creo que con un poco de trabajo podemos crear un lugar para... ¡Redimirlos! ¡Yay! ¡Puta estúpida! Miren, cada uno de ustedes tiene algo bueno en su interior. ¡Yo sé que lo tienen! Tal vez me estoy expresando mal. ¡Oh, no! Un sueño yo les contaré acerca de un nuevo y fantástico hotel. Solo uno habrá, en el infierno está, para clientes específicos será. Todo demonio tiene un arco iris, todos los pecadores pueden sonreír, dentro de cada loco espeluznante e inmoral, hay un lindo pequeñito especial. Podemos cambiar, y al cielo ir, se deben quedar, aquí en el hotel feliz. Todos los drogadictos, monstruos, strippers también jodidos, no se preocupe, la ayuda está aquí. Adoro a los asesinos, prostitutas, pervertidos, y a los que se automedican no es el fin. Aquí en el hotel, solo estarás, te pondrás bien, ya lo verás, en el infierno nuestro hotel está. Fuego no habrá, gritos sin fin, solo perritos suaves y dulces por aquí, las nubes suaves son, tu cara será de guau, si firmas para mí. Así que todos tus retiches, adivinos y berriches y crucifixiones terminan aquí. Todos son unos ladrones y caníbales, llorones, tu rabia espumosa me hace muy feliz. Completo estarás, lupio por fin, servicio genial, el viernes por ti, sí, y todo aquí en el hotel feliz. ¡Yeah! Hola a todos, soy Lady Taker. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si también quieres un saludo de alguno de tus personajes favoritos, entonces hazlo saber en la caja de comentarios. Ahora, este es un aviso muy importante para ustedes. Como muchos podrán darse cuenta, ya hay algunos videos de mangakasan que ya no se pueden ver en este canal, debido al copyright. Pero no se preocupen, lo único que tienen que hacer es visitar mi página Lady Taker Fan de Fans. Ahí podrán encontrar los videos de mangakasan que no puedo subir a YouTube, por obvias razones. Así que solo visita mi página de Facebook y dale like. No olvides seguirme en las redes sociales. ¿De acuerdo? Eso es todo por ahora. ¡Adiós!